Hoy me envíe a la iglesia una vieja vaca que el testigo fue Y aquellas proezas que de amor me hiciste y me olvidaré Aquel testigo que cuando me diste me quise detener Se me parte el alma, se me parte el alma Tan solo de pensar me dejaste volver Yo no quería que me fueras, pero mi orgullo me siguió a despegar Ante la posibilidad de ser feliz, mejor de ser feliz Gracias contigo mi corazón y todo mi amor Hiciste Cristo en mi vida, en tu vida en la vida Y en mi amor Cuando sufrimiento hay dentro de mi alma Que grande dolor Durándote en silencio Mi vida se acaba Me falta tu amor Se me parte el alma Me la viento avanza Me dejé de perder Se me parte el alma Se me parte el alma Y así no de ti Me dejé de perder